Hay estructuras abandonadas que algún día fueron bancas para embellecer el espacio. Estuvo poético eso, ¿no? O sea, hubo bancas para embellecer el espacio y hoy causan insalubridad. Las bancas en nuestra ciudad saben para qué sirven autoridades, para que el comercio informal ponga ahí su venta. Para eso sirve. Y las dañadas, más aún. Veamos, por favor. En octubre del 2016 se desarrolló en Quito la conferencia Hábitat 3. Como parte de esta iniciativa, el sector de la Mariscal dispuso que algunos lugares de la zona azul se destinaran al uso del espacio público y se colocaron, entre otros, bancas. La idea pudo en su momento ser buena, pero hoy, después de tres años, las bancas lucen así. Es claramente un desorden para la ciudad, porque imagínese, eso es una cochinada para la capital de Ecuador, ¿no? En la cual se debería ver algo hermoso, algo radiante, algo que atrae la vista, que atrae el turismo. Son una molestia para quien pasa por ahí, pues no solo que da una terrible imagen de un sector que además es muy turístico, sino que el olor es insoportable. Aquí vienen los indigentes, hacen sus necesidades, como ustedes pueden verle, ya no sirve para nada, más se gastó, están aquí mal vistas. Además, huelen feo. Efectivamente, como usted puede tener en cuenta, aquí está el alcantarillado y con el olor. Uno que está aquí todos los días, sale un olor insoportable, insoportable. Nadie ha podido retirarlas por su tamaño y al parecer a las autoridades, poco les importa. Y no, como está esto, que esto es un fracaso y esto se daña pronto. Pero si van a hacer algo bonito para bien de Quito y bien de la ciudad, que también mantengan la jardinería. Las bancas están ubicadas en la calle Jorge Washington y Ulpiano Pais. En Quito informó Andrea Orbe.